Ya estamos aquí con el último mapa del día de hoy Este día 18 del ASL Pro League Hellraisers contra Virtus Pro Los polacos atacando Con 3 chalecos Un par de jugadores con algunos humos Y un AP250 en el caso de Viali Hellraisers defendiendo con 4 chalecos Un defuse y un humo para estico Pues lo van a ir llevando y estamos en minaje Bueno, después de lo visto Me espero cualquier cosa ¡Ojo hay humos! ¡Al oro! Hay humos y parece que la ronda de pipas va a tener algo de sentido Entrando ya al punto de A Angel con el primer kill, suelta unas balas y acaba con Neo Posición de 4 Para 4 porque Taz también acaba con Angel Un par de balas y al final Snacks pues se acaba cargando a Deathbox Se da por balas, Viali un par de balas Con esa P250 No consigue impactar en nadie, el que sí que se la lleva es 0 Que acaba muriendo, manos de pasa, sigo con el kill de Snacks Suelta un par de balas más y ya no puede con pasa Que finalmente acaba matando al jugador de Hellraiser Se ha quedado completamente solo Bondic ¿Para quién va a ser? Pues para Viali 1-0, ronda de pistolas para Virtus Bueno, pues nada Al final ha sido ronda Para Virtus Pro Parece que han empezado con... Me da miedo, eh Tal y como ha empezado me da miedo Porque han tirado ya sus sumas por el medio Entrando bastante bien entre Taz y Snacks Se llevaban dos bajas Conseguían hacer bastante daño en medio Y han podido entrar en el punto de A Han conseguido ganar la ronda Y al final ha pasado 1-0 Por parte de Virtus Pro que tenemos 3 AK-47, una MAC-10 Y 3 AK-47 Madre mía, la que se ha llevado Neo La que se ha llevado Neo Y la que se ha llevado Deathbox De parte de pasa con AK-47 Ha sido de ida y vuelta la bala La bala ha ido y ha vuelto Pues tranquilamente Y estigo pues que se llevaban las de Snacks Pues te pasan esas cosas Virtus Pro tiene eso Te pierde 12 rondas de forma consecutiva Y luego cambian de mapa Y Virtus vuelve a ser Virtus Hasta que anoten la ronda 14 Aunque voy a intentar no hacer juicios de valor Hasta que no termine el mapa Por si acaso, ya si hay que echar el ragerino Luego se vendrá en Twitter O si veo que es muy fuerte en mí Pues intentaré Intentaré cortarme Aunque sea un poco Entrando ya al punto de A Hace 4 que la tenía a la espalda Pasa Completamente vacío Se van a intentar Quedar guardando Tanto Angel como Bondic Y Zero Esas pistolas Sobre todo esos chalecos y cascos En el caso de Zero Y Angel Chaleco en el caso de Bondic Que les va a dar Un extra en la siguiente ronda Y como vemos El único que se está arriesgando Un poco más Es Bondic Porque no tiene casco Y bueno En caso de perder Pues Sería una pérdida menos Bueno por aquí nos comentáis Varias cosas Lo primero Que Team X Que estaba jugando Jugando aquí la Pro League Estaba jugando como Como Rooster Como Mix Vamos Jugaban los 5 jugadores Y sin más Estaban jugando ahí los 5 jugadores Y sin nada Y estaban buscando un equipo Que les sponsorizara Por decirlo así Es decir Que tuviera sponsors Que tuviera cosas Para poder jugar en condiciones Y Heroic Se ofreció más tarde Para eso Entonces los 5 jugadores Se pasaron directamente Y arreando No ha habido más cosas Juraría que Heroic Heroic Está fundado por los jugadores O sea que no se ofreció En ningún momento Ah no lo sé No lo sé Pero vamos Que al final es equipo Equipo Y el Y el Y lo de Virtus Por el anterior Como han perdido Pues nada Virtus Zero Si es que no tiene más No tiene más No hay otra explicación Y llevan 5 AK Al oro Si 5 AK Fuera Fuera broma Y van a entrar rápidamente Al punto de ataz Que ya ha muerto A manos de Angel Que estaba muy atento Con esa 5-7 Death Fox Con esa scout Que me da auténtico miedo Suelta el disparo No consigue impactar El segundo Si que impacta Mata Snacks 5 para 3 Favorao la tiempo Hacia el Razor Ya empezamos con la Sekos Pasa matando a Death Fox Cuidado por la espalda Estico matando a Pasa Vialik Con el kill Estico Neo con el Angel Sale Bondi Consigue matar a Neo Solamente queda Vialik A 14 de vida Ya lo tiene localizado 0 Una bala de estas Le va a acabar impactando Vialik Con la K-47 Se encuentra uno de los jugadores Suelta la Rafa No consigue impactarle demasiado 15 balas en el cargador Recarga Y se va a ir al punto de B Corriendo Como alma Que lleva el Diablo Y parece que al menos Va a intentar hacer Lo propio Los jugadores de Hellraiser 0 se quedará De esa zona de CT Pero Bondi Está yéndose por alfombras Y ojo Muy inteligente Muy inteligente Vialik Que se está metiendo por medio Y eso sí que no se lo esperan Aunque Bondi Cuando vaya por ahí No vea Ni escucha absolutamente a nadie Empezará a avisar a su compañero Oye Cuidado por medio Que no te lo estoy mirando Y podemos tener un disgusto Vialik Avanzando Sin hacer ningún ruido Se encuentra ya en conector Cerca de Jungla Mirando hacia un lado Mirando hacia el otro La zona de Palacio No se encuentra absolutamente a nadie 0 Con esa CZ Que como decía Ya se lo huele Y se queda escondidito En esa zona de tickets Vialik Entrando Muy bajo de vida En cuanto le pega una bala Pues exacto Una bala de 0 Suficiente para matar Al jugador de Virtus 1-2 Anota la forzada Hellraisers Esto ya es otra cosa Ojo que se viene el zeluberino ¿No? Ya empezamos Ya empezamos Ya estamos Pues Echo Que le acaba de meter Hellraisers a Virtus Pro Ronda que no les tocaba Van a llevar esa saca 47 AWP M4 Llevan de todo Y por parte de Virtus Pues nada Fuerzan Dos sacas Una Deagle Glock para Neo Que pobrecito va a ir ahora Con la Mac-10 Y luego Vialik Con la Tech-9 Bueno Fuerzan lo que pueden Y a ver que tal les sale la ronda No les ha salido demasiado bien La anterior Con esa forzada Bueno Forzada no Por la Echo de Hellraiser Que les he hecho muchísimo daño Al final He hecho mucho 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 Y haces una ronda Bastante Bastante durilla Y bondic Atravesando el humo Ya Mataneo Pues difícil Lo tiene 4 para 5 Ventaja para Hellraiser En este punto de la ronda Tirando las incendiaras Los humos Las flashes Perfectamente cubierto Taz que se ha quedado sin arma Al menos según Según mi pantalla Cero Rotando ya junto a sus compañeros Rodeando el punto de A Perfectamente Saliendo ya bondic Por la zona de CT Pues haciendo muchos ríos Se le va a encontrar Taz Pero Que más da Si no tenía Mucha Mucha precisión Taz en esa ocasión Bondi que mata también a Snacks Pasa que responde Con el kill del jugador De Hellraiser Empiezan a caer las flashes Por parte de Hellraiser Los humos Las incendiarias Para poder hacer el retake Uno para cero Otro para Angel Y retake solucionado Virtus porque planta Pero no consigue hacer mucho daño 2 a 2 Pues si 2 a 2 Pone otra ronda más Hellraiser en su haber Empata ya el partido A Virtus le toca una eco Y le va a caer otra ronda más Al menos se han podido plantar Por lo que van a poder comprar Alguna Glock Van a poder comprar Alguna Glock Alguna P250 Alguna Deagle Pero No creo que se van a extender En exceso Y a ver para donde van Mirage en su mapa Si pierden Mirage Apaga y vámonos Es verdad que lo defienden Muchísimo Muy 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 bien Virtus Mirage lo defiende A las mil maravillas A ver que tal Porque es que ese AWP Por parte de Death Fox Ya es que Es que van muy bien equipados Por parte de De esto De Hellraiser Y Death Fox Que me está dando miedo Con AWP Y con Scout Está jugando muy bien Nada mal Tanto como que no estamos Echando de menos a Smythe Bueno La vida Tiene estas cosas A veces es demasiado dura Bueno es como cuando empezó Disco Doppler Que nadie echaba de menos a Pid Era como No ni ahora Ni ahora con Mikelele Exacto Ni ahora con Mikelele Menos todavía Pasa que consigue llevarse a Death Fox Ya no puede con Angel Aunque muere a manos de Stax Snax Snax Vaya mezcla Es que Stax es otro Y no creo que juegue No creo que llegue aquí No creo que llegue aquí Estico con la peña Mataba a Snax Cero con el kill de Taz Y solamente quedan Viali Y Neo Lo hace cuatro plantadas Estico con la Flash Que tira a la zona de conector Viali completamente cegado Aunque no avanzaba De momento Estico Ahora sí Mirando hacia esa posición No se lo encuentra Tira el humo Hacia la zona de jungla Se lo va a encontrar Suelta las balas Consigue llevarse a Viali Neo que caía a manos de Bondic Anteriormente Ronda Que no debería escaparse La Hellraiser Además tiene defuse Debería ser 3 a 2 Justo Justo y clavao Justo y clavao Lo ha conseguido Así que bueno Veamos que tal Porque 3 a 2 ya en el marcador Que es el esquema de otra ronda extra Y esto poco a poco Se está Se está marchando Se está marchando Es que se está yendo Un poco a Virtus Porque es verdad Bueno a ver En el fondo Vamos a replantear las cosas Esta ronda Era complicada para Virtus Pero ha vuelto a plantar Eso es verdad Ha vuelto a plantar Era una ronda eco Ahora tienen AKS 47 Para aburrir Tienen todas las que quieren Pueden tirar lo que les apetezca Y a ver que tal les sale Pues nada Bien Pues de momento Viali ya empieza La piña además De Stiko para matar A Pasa Pone un poco la igualdad En el número En el conteo de jugadores La incendiaria que tira Hacia alfombras Pero ya le ha avanzado Uno de los jugadores Justamente Pues que no lo ha visto Se encuentra Taz Suelta a Rafa Consigue llevarse el kill Stiko Pero ya tiene un jugador Metido en conector Otro metido en alfombras Neo mirando hacia arriba Se encuentra el jugador Suelta a Rafa Y consigue matar a Stiko Tres para tres Ahora mismo Angel que muere A manos de Viali Que estaba muy atento Y muy preciso Con esa K47 Bondi que en el punto de A Cero en el punto de B Aunque se está moviendo ya Desde la zona de cocina Snacks que mata a Bondi Solamente queda cero Cero que mata a Snacks Se ha quedado solo Contra dos jugadores El humo de Viali Cubriendo jungla La incendiaria que estaba preparando Mirando ahora mismo La zona de C Pero cuidado que puse al humo Y le da completamente igual Está muy loco Pero muere a manos de Neo Tres a tres Empata en el marcador Virtus Y esto que vuelve A ser un empate Vuelven a empate en el partido Virtus Espero que empiece ya Otra vez con lo suyo Se están tirando AKs Para aburrir Y bueno Cinco AK-47 Por parte de HeadRacers Vemos como van Esta ya empezando a forzar Vamos a tener Esa M4A1S en el suelo También la AWP Se la va a llevar Deathbox Que me da mucho miedo Y cinco AKs Contra las cuatro M4A1S Es que van al unísono todos Bueno, sin sonido Pues pasa Que me parece a mi Que quiere esa AWP ¿Para qué? Tengo un AK-47 Que funciona a perfección Pues cuatro para cinco Ventaja para Virtus Pro En este punto de la ronda Cinco AKs contra cuatro M4A1S Silenciadas Debería tener la ventaja Virtus Tirando esa incendiaria Esa flash Hacia la zona de corta Donde ya tienen un jugador Bastante avanzado Concretamente Stiko Avanzaba Angel Por la zona de conexión Consigue llevar Saneo Pero ya no puede El Snacks Que está muy distinto Es Stiko Que sí que consigue matar Al jugador de Virtus Recarga la M4 Y se echa hacia detrás Tres para tres En este punto de la ronda Igualdad máxima Minuto y cinco segundos Algo más lo que tienen Por delante Viali ya en el punto de A Tira las incendiaras Empezando a rotar Los jugadores de Hellraiser Que estaban en el punto de B La C4 La tiene Pasa Y está bastante lejos Corriendo Como alma que lleva El Diablo Y ahora lo que hubiera sido bueno Es que Pasa Se hubiera quedado Y hubiera ido B ahora Bondi con el kill de Taz Stiko con el kill de Viali Pasa se ha quedado Completamente solo Y la C4 a su espalda Stiko que rotaba Hacia la zona de jungla Y Pasa Que tira el humo Hacia CT Planta la C4 Y ahora ya si queréis Me venís Moviéndose hacia la zona De Sandwich Percurrido desde esa posición Ahora mismo En el eléctrico Mirando con esto Resulta la ráfaga Acaba con Stiko Pero ya no puede Con cero 4 a 3 Ronda para Hellraisers Una para ti Otra para mi Y al final Esto no se lo lleva nadie Pues bueno Si Va a ser para Para Hellraisers 4 o 3 ahora Bueno Estamos viendo en tuya mía Un poco tuya mía Tuya mía Tuya mía Hellraisers ha perdido 3 armas Por lo que Económicamente duele Fíjate que tampoco Tiene mucho dinero Y por parte de Virtus Que ahora ya le he dividido Un poco a la economía Me imagino que unas cuantas pistolas Y Kevlar Para la siguiente Ya veremos Me imagino A ver Virtus Que me vas a hacer ahora Bien Han cumplido Han cumplido Vamos a dejarlo En que han cumplido Y van a comprar esas pistolas Van a llevar esas granadas Algunos Kevlar Se van a quedar con dinero Para comprar en la siguiente Y 4 o 3 Ojo Porque ya sabemos Que en estas rondas También acaban haciendo De las suyas Virtus Pro Bueno lo hemos visto antes Lo hemos visto antes Como acaban haciendo De las suyas Acaban haciendo de las buenas Y ponen el partido Un poquitín más apretado Un poco más interesante Pero a Virtus Pro Es interesante Es bonito ¿Recuerdas que te dije El partido anterior de Taz? Si que le ocurre Pues bueno 1-5 Bueno Y Taz que ya muere A manos de Angel Que está muy agresivo Con SNP9 Doble kill Para el jugador de Hellraiser Cero que se va a encargar De matar a los que estaban Entrando en B Doble kill Para él Bondic Y este tico Que cerraban Por otra parte Matando Había Lidianeo 5-3 Ronda para Hellraiser Bastante cómoda Ahora sí Comprar a Virtus A ver que hacen De nuevo con armas Primer cambio Que tenemos Snacks que va a llevar El AWP El resto con AK-47 Muy pocas granadas Hay que admitir Que van muy 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 tiesos de economía Al no haber podido plantear También se ha notado El reset de bonus Ahora a ver como Les acaba saliendo Pero Fox Dead Fox Que empieza Pues mira AWP para AWP AWP para AWP Y ya Snacks Si quieres Pues te enseño Un par de cositas Después del partido Eso es lo que Debería estar pensando Dead Fox Abriendo un poquito De ángulo Neo Suelta a Rafa Lo deja muy pegado Y finalmente Consigue matarlo Atravesando esa maderita Que llega hacia La zona de escaleras O eléctrico Como queráis llamarlo Y Virtus Pro Que ha tomado perfectamente El control de medio Esto es una de las cosas Que comentaba muchísimo Yanko Que controla muy bien La zona de medio Y eso es una de las claves De que jueguen también El miras A ver si les termina saliendo Aunque tampoco Tampoco se están Esbordando demasiado De momento Consiguen llevarse Otro kill más Moría Angel Y Dead Fox Por parte de Virtus Solamente Snacks Que buena Vaya bala La que le ha pegado Bondi Que no le ha dado tiempo Ni a reaccionar Lo más mínimo 3 para 3 C4 Que ya tiene Taza a la espalda Acercándose Hacia el punto de B Y fíjate que vuelven a rotar Porque sabían que Bondi que estaba metiéndose En el punto de B El tema es Stiko Stiko es jugador clave Aquí Pero Virtus está sin hacer Ningún ruido Se la huele Stiko es jugador clave Bueno Neo Pues el timing Entrando Al punto de A Ahora si pueden No hay rotación No hay rotación De ningún tipo Ahora si Ya han oído más pasos Así que Están yendo Irá a plantar Taza Aunque está de espaldas Hacia Palacio Como le dé por salir Ahora mismo Stiko se va a llevar Un regalito Bondi que muera No se pasa Pasa con el disparo Entre el humo No conseguía impactar En el jugador Que estaba en Palacio Suelta la bala Tampoco consigue matar El que estaba en jungla Se queda muy muy tocado Si tiene balas De sobra Lo que No tienes vida Para aguantar más disparos Como decía La Flash que no decía Absolutamente nada Este tipo que se mete Debajo de madera Estira el humo Va a intentar desactivar Del tirón Eso es lo que va a hacer Porque no tiene Defuse No tiene defuser Porque su compañero Si que lo tiene La Flash Por encima Pasa que Se la está jugando A que hagan fakes No, no, no Que está salvando Pues ronda Para Para Hellraiser 6 a 3 Pasa que guarda Esa WP Y 3 ya las que tiene Diferencia Hellraiser Pues si Tiene una cantidad De rondas de diferencia Bastante bonitas Y pone El marcador En 6-3 a favor Económicamente Virtus se queda Un poco más tocado Van a poder comprar Digles Vemos 3 Me da miedo Con Digles La verdad Bueno Todos los poderes Profesionales Ya dan miedo Con esa Digles Pero el hecho De que De que además Pasa y ve la WP Que empieza con el festival Pues nada Le da un extra Pues a la de Fox Antes se la pegaba a Snacks Ahora pasa Es el que se la pega Al jugador De Hellraiser Y ojo que Neo Ha cogido otro WP Taz con el kill De Bondic Y Taz que me sigue saliendo Sin armas No sé si te pasa a ti Angel Que suelta a Rafa Acaba con Viale Aunque está muy muy tocado Se lo encuentra a Neo Y Neo que no falla Headshot Con esa WP Le ha quitado más vida De la que tenía En esta ronda Y en la siguiente Mata también a Stiko Solamente queda cero Con vida Snacks ya se ha motivado Snacks estaba tan nervioso Que se hirió a sí mismo A sí mismo no Pero a su compañero Sí que para el caso Viene a ser un poco Un poco la misma cosa Solamente queda cero Va a quedarse guardando En esa zona de cocina Y esta ronda Que va a ser para Virtus 6 a 4 Y vuelven a anotar Los polacos Ya les hacía falta Estamos viendo un partido Que están todas las rondas Bastante apretadas Esta a ver Esta no Estamos sinceros Esta no Pasa la verdad Que ha abierto muy bien el mapa Y luego aparte ha llegado Taz Con la Deagle Por 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 rampa Por cueva Y ahí la ha liado bastante bien Le ha pegado los dos tiros He dicho venga va A cascarla No No hace falta que Que te asomes demasiado Dos balas La segunda ha ido perfecta a la cabeza Así que bueno Cero a salvar Y de dinero a ver que tal van Porque Bueno Va a poder dropear un arma a Stiko Y el resto se pueden comprar Y cero también puede dropear Así que sin problema Si van a poder dropearse Así que sin demasiado problema Deberían comprar en esta ronda La número 11 En caso de perder Si que tendrían algún Algún problema más De hecho vemos a WP para Death Fox Con chaleco y un humo Un poco lo que ya viene El único problema es que van con Kevlar Normal Y hay dos M4 Exacto Pues Neo y Taza ahora mismo Tienen muchísimo peligro Lo único que tiene Los únicos que tienen chaleco y casco Son cero y Angel Así que Y pasa con la WP Que parece que ha visto algo No ha soltado el disparo Pues de milagritos Ha quedado a 10 Y se ha llevado el headshot De uno de los jugadores De Hellrise Es Angel mirando Por esa zona de conector No se lo va a encontrar Absolutamente a nadie Pasa soltando una bala Le va Claro Estás tocado Sales por un lado Medio cegado Y al final Estico te la pega Atravesando una bala Ya sabemos lo que tiene Taz Con SM4 Suelta un par de balas Mata a Estico Claro No tienes casco Y acabas de una bala En el suelo Death Fox mientras tanto Que mataba a Snacks La ráfaga de Angel Que no consigue hacer Demasiado daño a nadie De hecho no le quita Ni un punto de vida A los jugadores de Virtus Viali Que iba a recoger la C4 Y yendo con sus compañeros Hacia esa zona de medio Un minuto lo que tienen por delante Así que sin demasiados Sin demasiados problemas Neox Que a 34 Consigue el kill de 0 Taz muy agresivo Consigue llevarse el kill de Angel La C4 Que está con ella Viali Llegando ya al punto de B Y no debería escaparse Les la ronda Death Fox intentando acercarse Con esa WP Pero me parece a mi Que los ha acabado Y se va a ir a guardar Y esta ronda Que tampoco se le va a escapar a Virtus 6 a 5 Solo una diferencia ya Se empieza a ajustar el marcador Se empieza a ajustar el marcador Que Virtus meta esas rondas De lado terrorista Les viene de muerte Porque sabemos que defienden bien En miraje Hace una buena defensa La cuestión es Hasta que punto Porque en cobblestone También lo hacen bien De lado terrorista Y no lo han conseguido Es que este partido Es tan Específicamente Raro Es que es un mapa Tan, 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 tan Bueno, no un mapa Sino un equipo Que es tan irregular Que te puede hacer unas rondas Que dan miedo Y luego la siguiente Y dices Pero que ha pasado Y por ahí Bueno A ver que acaba haciendo Virtus Pro 6-4 Ahora va a ser el 6-5 Emparejan ya un poco mejor El mapa Esa doble Esa doble Esa doble AWP Que salva Hellraiser La verdad es que son un trabalenguas Bastante bonito Y nada A ver como lo acaban haciendo Porque dinero no van a tener Ahora para dropearse Ni mucho menos Y Hellraiser es que va a tener que ir Pues Con lo opuesto Pues sí Con esa AWP Y realmente poco más Unas pistolas Y se acabó No fuerzan Demasiás Se quedan con esos 2k Para poder comprar En la siguiente Con relativa comodidad En caso de perder Y Virtus Que debería Debería tener oportunidades De llevarse esa ronda No digo debería llevársela Porque con esas dos AWPs Y estando de Fox como está Pues Poca la broma Que le voy a hacer Tag Que ya pues hace cosas de Tag Muriendo a manos de Bondic La incendia que tira de Fox Le da muy tocada El 13 de vida Vayanoscope Que la ha pegado a Neo Le da la AWP A su compañero Que le está muy tocado Y con la 5-7 Ya veremos lo que conseguimos rascar Entrando por la zona de conector Con la bomba Pasa Con esa K-47 En las manos Viali haciendo lo propio Desde rampa Rotando Todos los jugadores Rápidamente Snacks Con esa AWP En la zona de alfombras Mirando que no les avance Absolutamente a nadie Absolutamente a nadie Sin el A Que me he colado un poco Viali Que consigue llevarse el kill De Angel Pone esto en un 4-3 Todavía favorable A Hellraiser Un minuto por delante Tiene que plantar la C-4 Aunque tienen tiempo La ráfaga de Viali Que deja algo tocado A Bondic Aunque no consigue llegar A más que eso Cero Piqueando con esa AK-47 Eso sí No tiene ni chaleco Ni casco Ni absolutamente nada parecido La flash que les llega perfectamente Prepara la incendiaria Pasa Hacia la zona de ticket Y empieza a plantar Detrás de la caja Pasa Bueno pues con la incendiaria El que se ha muerto Es de Foxy Cero Que se quedaba a 35 de vida No se lo esperaban demasiado Tres para tres Y otra ronda Que parece que van a intentar guardar Viendo donde está Bondic Viendo donde se están dirigiendo No me extrañaría Lo más mínimo Pasa en esa zona De jungla Sulta a Rafa Cago el primero Deja el segundo muy tocado Que era cero Veremos si consigue llevarse el kill Estigo con la WP Se encuentra Snacks Que está muy agresivo Mirando ahora la zona de cocina Donde va a aparecer Pasa en breves instantes Viali corriendo Se va a SCT Se va a SCT Perdón Y bastante seguros Están de que no hay nadie En el punto de A Porque les podrían hacer el ninja Los tienen eso sí A los dos localizados Y no creo que se vayan a arriesgar Mucho más Pasa va a guardar la WP Viali va a hacerlo Pruebo con esa K47 6 a 6 Virtus vuelve a empatar el partido Empatan de nuevo Ya llevamos 13 rondas Perdón 12 rondas Vamos para el número 13 Y ahí han hecho La verdad es que bien pensado El hecho de parar Tampoco tenían tan buena economía Por parte de Hellraisers Es verdad que las dos armas Les vienen bien Pero la economía de Virtus Pro Tampoco está como para tirar cohetes Y como para ir tirando a WPs Fíjate que de dinero a ver No andan mal Pero tampoco está como para ir apretando Esta ronda podrían perderla Y en el caso de que se les vaya Necesitarían comprar esta ronda Y la siguiente La ronda que viene ahora Y la siguiente Sí, sí, es en el marcador A ver cómo sigue Porque Neo ya se ha comido La primera La primera toña Pues la piña que le ha dejado A 62 de... Pero... ¿Se veía? Se la ha visto Yo creo que Se la habría visto una miaja Pero se la ha pegado Bonita 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 En general Estico con el kill de Neo Poniendo el 4 para 4 La flash que tiran Los jugadores de Headless Y se cierran a los dos jugadores de Virtus Que estaban en medio Es que él no pone las kills Tío, él pone los biceps Y claro Y eso es inigualable En cuanto salen kills No hay biceps Y el resto del equipo No está motivado Es como que da un más uno Da un más uno de liderazgo Me estaba imaginando Otra de las balas de Bialy Y Snacks Que tiene un jugador a la izquierda Justamente cambiaba de arma Pero consigue Sin embargo Llevarse el kill Sin ningún tipo de problema Pasa con el kill de Stiko 4 para 2 Vuelven a tener tomado el control Del punto de A0 Que pilla Paz Intentando hacerle espalda De Fox Y ahora que estaba en CT De Fox Mata también a Bialy Ojo Vaya el disparo Se queda 67 La C4 que ya está plantada Le cae la incendia Se tiene que ser hacia detrás Y ha prendido de la ronda anterior La Flash que le ciega perfectamente Y vuelve a tomarlo con calma A0 haciendo ruido Por la zona jungla Se encuentra Snacks Suelta la ráfaga Acaba con él Solamente queda Taz Taz contra el mundo Taz contra Death Fox Y contra A0 La posición perfectamente cogida La ráfaga para matar a A0 Tira el humo Death Fox Que no falla el disparo Con la AWP 7 a 6 Perdón Anota la ronda Hellrisers Pues señor Anota la ronda a la perfección Pone ahora mismo el 7 a 6 En el marcador Quedan dos Esta y otra Y a lo que venía Que ahora tienen dinero Para poder comprar Por parte de Virtus Pro Además han plantado Que les da un extra De dinero Pero el tema es Que Virtus Pro En el caso de que tenga que comprar Dos veces Mira ya el dinero Con el que se queda Snacks Mira el dinero Con el que se queda en el resto Así que No está mal pensado Lo de no haber perdido esas armas Que deberían de haber comprado Ahora mismo Si las tuvieran que haber comprado En la ronda anterior Ahora irían mal de dinero Irían bastante mal de dinero Y esos pequeños detalles Que hacen que Haya partida O que se decante Un poquito para un lado Preparando el humo Ya cero Hacia la zona De apartamentos Por donde no aparece Absolutamente nadie Bastante repartidos Los jugadores de Virtus Dos cueva Uno apartamento Uno conector Que por cierto Ya está muy muy agresivo Concretamente pasa Y la acaba de pillar Angel Que va a hacer lo propio Se encuentra el jugador En corta Suelta la ráfaga Acaba con el stick Tira el humo también Y la incendia Que le cae a Bondi Se queda muy muy tocado No muere pues de milagritos Ha quedado a nada A un respiro A 23 de vida Acaba muriendo a manos De Viali La ráfaga de Neo Entre el humo Mataba a Angel Muere también Death Fox A manos de Snacks Solamente queda cero Y me parece a mi Que va a tener que guardar De nuevo Ronda Que va a ser para Virtus 7-7 Y adiós al bonus Que tenía Hellraisers Y mira el dinero No tienen un duro No claro Les han realizado el bonus Otra vez Y les han hecho Comprar varias armas En la ronda anterior Así que Pues si Se les ha quedado Buena tarde No por decir así Hellraisers Que va a perder esta ronda Se pone 7-7 Probablemente O debería de ser Porque es que aquí Ya estamos con las cosas Debería ser el 8-7 A favor de Virtus Pro Y ahora ver en defensa No son malos en defensa Ni muchísimo menos A ver que tal Hellraisers Porque el cobblestone Es que ha sido tremendo Eso lo ha llevado Hellraisers Después de Como hemos visto La primera mitad Que se ha sido esquiva En 14-4 Al menos Virtus En ataque En Mirage Con esta ronda Número 7 Ha cumplido Más que de sobra No va a hacer eso De hacer dos rondas De terror En cobblestone Cuando se supone Que es un mapa Sí Pero bueno Cosas de Virtus Vamos a dejarlo Le Virtus Throw Exactamente Es que Virtus Throw Es ya conocidísimo Incluso hay lanes En las que hacen Virtus Throw Que caen en grupos De forma totalmente random Que dices ¿Por qué ha caído en grupos? Caen en grupos No consiguen hacer daño Y acaban caído en grupos Y se nota Pues 7-7 También hay que decir Sí, sí, continúa No, no Que caen en grupos Me acuerdo una de Team Liquid Que les metió una paliza Bastante bonita Hace ya medio año Un poco más Que esa fue una exagerada Porque venían Virtus Throw A hacer un muy buen papel En una lana anterior Y llegaba a Team Liquid Y los ganaba en primera ronda Y era como También hay que decir Que esta última época Cuando Virtus Iba tan mal Hasta Bueno En general tampoco se verá Hasta que haya Un torneo grande Yo creo Hasta la League Que llegó un momento Que veías a los jugadores Que decían Que es que No estaban haciendo nada raro Estaban intentándolo Como siempre Y simplemente no les estaba saliendo También tienes momentos malos Es extra de motivación también De estar en el stage Quizás eso les da Una adrenalina Que no la tienen Cuando juegan en casa Puede ser Puede ser De otras formas No hablaban de online Hablaban de lanes En las que no les estaba saliendo Para nada bien Pero bueno La C4 Que ya está plantada Angel Que suelta un par de balas Mata a Viale Ahora ya no tiene sentido Guardar el humo que cae Hacia la zona de cocina Suelta la piña Y acaba matando a Angel Bondi Que moría a manos de Snacks 8-7 Primera mitad Que se lleva Virtus Por la mínima Vaya Triplaco Se acaba de marcar a tablero Disparando Bueno tirándolo Por puerta Daba la vuelta Y bueno La ha dejado totalmente Hecho polvo Al jugador de Hellraiser Bueno Se la ha tirado Se la ha tirado al fin Ha sido un pase perfecto Ha sido un pase perfecto La verdad Pues bueno 8-7 Y si Virtus Pro Que se ha puesto por delante Este mapa No debería de escapársele Pero es que sabemos Lo que ocurre Miraje Virtus Pro Virtus Pro Miraje Es como Mapa Bonito Donde los haya Para ellos Si desde luego Es un buen mapa Y además Defienden Bastante Bastante Bien Con que defiendan Como hicieron En el Zeble No deberían Tener problemas Pero claro Los choques De Virtus Ya nos los conocemos Más que de sobra Y puede pasar cualquier cosa Por lo menos Lo normal sería Que se llevaran este mapa Para por lo menos Hacer un 1-1 Mira Los choques de Virtus Pro En Online Son tan conocidos Como los de Astralis En semifinales Bueno Pero al menos Los de Astralis Son en semis No, no Bueno Yo me refiero A que están marcados Que es algo que dices Bueno Sabes que en Online Virtus Pro No tira Sabes que Astralis En semifinales Pasta Bueno O pastaba Ahora ya les gustaría Llegar a semifinales Ahora ya Les estaría gustando Mucho más Porque son dignitas Que para mi Mi forma de ver Es bastante más potente Pues ahora A esperar A que empiece Esta segunda Esta segunda mitad Y a ver si Completamos el Throwerino Y que el Rennes Lo lleva a dos a cero Si Virtus Pone un poco de cordura Y le saca por lo menos Un mapa Hellrisers Que En fin Cosas que le pasan Al menos este año Ya no tiene pinta De que vaya A volver A quedar último En la SL Pro League Cruzamos los dedos Bueno A ver que ocurre A ver que ocurre Porque A ver Es que A mi me gustaría Ver un partido Que como mínimo Estuviera apretado Por otra parte A mi me quiero ir a dormir Así que podríamos decir Que estamos ahí Podríamos decir Que mi cabeza Ahora mismo Está Está dividida Está totalmente dividida En mi opinión El Hellrisers Yo creo que A ver Oportunidades tiene De poder atacar el mapa Pero como siempre Virtus Pro Es que No es un mal equipo No es un mal equipo Ni Virtus Ni Hellrisers No es malo tampoco Además con Oscar Acuérdate De lo que llegaban a hacer Y estamos viendo A un Esto A un Deathbox Que no está haciéndolo mal No está haciéndolo mal Ni mucho menos El único problema que tiene Es que tampoco No brilla igual No brilla igual De todas formas Ojo con Deathbox Que a mi me está dejando Bastantes buenas sensaciones Si Se le está viendo Muy buenas Para ser alguien No tan conocido Ojo Que no te digo Yo que ahora Vaya a dar La gran sorpresa Inmediatamente Pero con un tiempo Si se quedan Hellrisers Y demás Cuando se acostumbren Aquí Porque también Es lo que se nota Lo que pasa es que Hellrisers Pues siempre ha sido Siempre ha sido Lo que es ¿No? Angel La para lo que da Y no se va Ni con agua hirviendo A ver realmente Deathbox había estado Ya en En Orbit Había estado En varios equipos Por el camino Pero no sé Hasta que punto Había podido Demostrar Cuán bueno era Porque por aquí Vemos una Dreamcast Bucarest Que un Qualifier Vemos por aquí Un Minor Con No acaban de llegar No acaban de llegar Claro es la cosa Cuando te acostumbras A jugar contra los mejores jugadores Es lo que comentábamos antes Aprendes muchas cosas Un equipo de primer nivel O de segundo Como puede ser Hellrisers Más bien Pero que está jugando Contra equipos de primer nivel En este caso Contra Virtus Y les está poniendo Contra las cuerdas Vale Es en online Pero bueno Algo te llevas Si es que veo que por aquí Lo mejor que han conseguido Es ganar a T-Mex Hace Bueno Hace cosa de tres meses En la U-Price Champions Cup Nada más Y ojo Snacks Que ya ha localizado Algunos de los jugadores En esa zona De apartamentos Y está avanzando Lo que no sabes Que tiene Dos Un par de balas Deja tocado a uno Deja tocado al otro Consigue acabar con el primero Acaba también con el segundo No es Bondi Que consigue llevarse el kill Del jugador polaco Eso sí Se quedaba 31 de vida Recoge la USP O lo intenta Porque se quedaba mucho tiempo Con ese cuchillo En la mano Nada más Y vuelve a avanzar Se echaban de nuevo Hacia detrás La C4 Que la lleva Angel A la espalda Preparado Los jugadores de Hellraiser Cerca del punto de A Probablemente Para lanzar esos dos humos E intentar plantar Taz y Biali Los encargados De cubrir esa zona Mientras que pasa Ineo Están en el punto de B Cogiendo la referencia Del Fox Para ese humo Y su compañero Eden De lo mismo Preparando las frases También Entrando ya al punto Y todos los jugadores De Hellraiser Juntos Pero no revueltos Soltando un par de balas Biali Conseguirá acabar con Angel Se queda debajo De oscuro Pasa que hace lo propio Matando a De Fox Mata también a Stiko Bondi Con un par de balas Mata Pasa Pero ya no puede Con Biali 9-7 Cuarta ronda de pistolas La cuarta Para Virtus Pro Pues sí señor Y pone el 9-7 En el marcador Y bueno Es que si consigues rondas de pipas Con eso se te arregla Mucho el resultado Se te arregla muchísimo el resultado Quitaré ahora las rondas de pistolas Y cambiaría bastante El panorama ¿No? El Juntos No ha estado haciendo nada mal Y cambiaría bastante La broma A ver que tal ahora en ataque Y que tal les acabamos viendo Con la forzada Un solo humo Se me detecía poco En comparación a lo que llevaba Virtus Pro En comparación Sí desde luego Y además Death Fox Que podría haber comprado Un humo Tiene mil de dinero Y además no ha comprado Un chaleo con ni casco Supongo que está esperando Para esa AWP Entrando ya por conector La rafa de Snacks Suficiente para matar a Stiko Biali que mataba a Angel Pero moría A manos de Death Fox Entrando ya Al punto de A Desde jungla Está El jugador de Skirtizer Se encuentra a Snacks Y consigue llevarse el kill Lo que ya no puede contar Que estaba desde la espalda Bondi que mata El jugador polaco Preparando la C4 Para ser plantada Por parte de Cero Y pasa con la P90 Que se pone a correr Acaba con el primero Acaba también con el segundo 10-7 Ronda para Virtus Totalmente controlado Ma friend Lo decíamos Virtus no tiene problemas A la hora de defender Es verdad que ha perdido Tres armas Que eso duele Acaba doliendo bastante Y acaba siendo bastante doloroso Pero bueno 10-7 Sacan una ronda más 21-10 De Pasha Es que ahora mismo No es que esté jugando bien Es que está tirando Del carro Laik a boss Ahora mismo Pasha Está on fire Totalmente on fire 21 bajas En las rondas Que llevamos No están nada mal Va una kill y pico Por ronda Y luego aparte Que no se muere Que jodió No palma Que ahí viene La gracia 21-7 A su favor Y con esto Virtus A ver Da un paso para adelante Si consigue meter esta ronda Cambiará bastante Y fíjate la forzada Y Viali Que consigue acabar con Defox También con Stiko Soltaba al final La ráfaga Y después de unas cuantas 0 conseguía matar a Viali A 10 de vida Se quedó el jugador De Hellraisers Y la forzada Que no les ha salido demasiado Recupera la K-47 Muere Bondi Camanos de Taz Que está muy atento Desde el punto de A Y preparando la entrada Desde el momento por medio Angel que pilla saltando a Neo Y dice Eh Un pato Disparo Y a la cazuela Aunque eso Era más bien un ave Pero bueno Y no volaba demasiado Por lo que se veía Snacks Que recupera la M4 Se vuelve a meter en la de Fombras Recarga su arma Y mirará las escaleras Por donde ya está apareciendo 0 Poco a poco Sin hacer ningún ruido Muy bajo de vida Como decía 10 Se había quedado anteriormente Se lo encuentra Snacks Falla un par de balas Pero consigue finalmente El kill del jugador de Hellraisers Pasa que va a localizar En breves instantes A Angel No falla la ráfaga 11-7 Ronda para Virtus Y ojo Que la economía de Hellraisers Con esta forzada No da para mucho No, no, no Es que no dé Es que ahora tienen que hacerse ronda Eco Si no se empiezan a escapar las rondas Porque ya vamos Ahora mismo Haces ronda forzada Te vas a la ronda número 12 Vas a tener que volver a forzar otra vez Eh Perdón a forzar Tienes que hacer eco Ya te vas a ronda 13 Y estás ya bastante mal Tirando para muy, muy, muy mal Te la jugarías a una sola ronda más de armas Si, estoy de acuerdo Cuando además No te están saliendo Excesivamente bien las eco Se está jugando muy agresivo Virtus Que también es una característica Por el medio Exacto Mira, ves que Neo con un kill Snacks con la doble Viali que mata también a Bondic Solamente queda a cero Y ya tienen la C4 controlada Ahora mismo ya a cero No tienen nada que hacer Vale que van a meter la numérica Te tienes que fijar En lo bueno que hacen todos los equipos Y mira como Virtus Pero en este caso Medio siempre lo quiere tener controlado Y ahí lo ha hecho Lo ha hecho a la perfección Tanto como Terror Como DCT Y DCT pues obviamente Le sirve para hacer unos resultados Escandalosos Y de terror Pues bueno Le sirve para hacerse Sus 7 rondas Que no está No está nada mal Es un buen resultado Neo que consigue Cerrar con el kill de cero 12-7 Ronda para Virtus 5 de ventaja Y ahora sí Volverá a comprar Hellracers Aunque no haya comprado Aunque no haya De esto Aunque no haya hecho Aunque no haya plantado Sigue teniendo margen Y aquí A nivel de rondas Que estamos viendo Que 4 rondas 4 para el lado de Virtus Pro Otra cosa no Pero Doler están duriendo 22-10 Pasha estaba frenando un poco Iba a 21-7 22-10 A ver cómo sigue 21-10 Lo había visto yo Cuando decías tú Lo de 21-7 Me habías liado un poco ¿Ah sí? Sí Ya lo he dicho Yo me voy a levantar a las 7 de la mañana Me llevas una hora de margen Tú te vas a levantar a las 7, ¿no? Exactamente De aquí a una hora Estarás igual que yo De aquí a una hora Seguramente esté ya Durmiendo Por lo menos cenando La de Encendiaria Que tira Taz Hacia esa zona 65 rondas ahora Esto Virtus se desconecta ¿Por qué tanto odio, no? Exacto Death Fox Con el kill de Snacks Pone esto en un 5 para 4 La ronda Que se le pone favorable A Hellraiser En este punto Neo Desde la zona de cortas En cuanto al jugador Vaya dos balas Que le acaba de pegar Al Stico Suficiente para lanzarlo al suelo Angel Que saltaba Miraba corta Pero ya no había absolutamente nadie Vuelve a mirar Esa posición Donde ya no está El jugador de Virtus Se ha vuelto al punto de B Para cubrir de forma Un poco más pasiva Cero Miraba la zona de palacio Pero no se encontraba tampoco Absolutamente a nadie Se vuelve a echar hacia detrás Y un poco más de calma En esta ronda 50 segundos Lo que tienen por delante Para plantear el ataque La C4 La espalda de Death Fox Junto con esa AWP Y ojo que no lleva chaleco Ni casco Ni absolutamente Ningún tipo de granada Sus compañeros Si que están Mejor Mejor Pertrechados Pasa desde tickets Cubriendo con esa M4 Esperando el avance Algunos jugadores por palacio Aunque donde van a tener Más trabajo Es en la zona de conector Cero con ese humo Que tira a rebotar También la flash No llega absolutamente a nadie El que se queda completamente ciego Es su compañero Que entraba desde palacio Y ahora tiene más o menos localizado Cero entrando al punto de A Se encuentran a Viali Pasa con el kill de cero Viali con el kill de Fox Mueve a manos de Bondic Taz con el kill de Angel Solamente queda Bondic ¿Para quién? Pues para Taz 13-7 Ronda para Virtus Solamente pierden dos armas Y adiós de nuevo a la economía De Hellrisers Una eco por lo menos Sí Les queda una eco Ahora van a tener que hacer compra Pues bueno Me imagino que alguna pistola Algún Kevlar a lo sumo Para la siguiente ronda Es que van Lo tienen difícil Lo tienen difícil Tirando para muy difícil Mira Deagle con Kevlar casco Y el jugador que menos dinero 3-500 Para forzar en la siguiente 13-7 en el marcador Tiene pinta de que nos vamos Para la 14 Ojo Porque tal y como lo digo esto Herreses puede colar la eco Pero pobre Herreses Se está viendo con el primer mapa Le ha salido bien En este Están choqueando Bueno está choqueando No Que es que Virtus Pro Es muy Virtus Pro Mira Y al final DeFox consigue llevarse un kill Snacks con la doble Mata a este coña DeFox Snacks con la triple Mata también a Angel Y no mata más Pues porque no tiene más jugadores Delante La C4 que ya Tiene más o menos Contra las jugadores de Virtus Y ahora mismo Tanto 0 como Bondic Que están pensando ¿Y mis compañeros Dónde están? Si hace 10 segundos Estábamos hablando por radio Y ahora están todos muertos Maldita sea Entrando Por la zona De apartamentos Tanto 0 como Bondic Y se los va a encontrar Pasa en breves instantes El autodirector Que tiene a bien Ponernos a Viali Desde la otra punta No va a ver absolutamente a nadie ¿Por qué? Pues porque no tiene Wallhack No tiene rayos X Va a estar complicado Pasa que encuentra Cero Suelta Rafa No consigue impactar Ninguna de las balas Se queda 40 de vida Le come terreno a Bondic Se lo encuentra Se queda completamente ciego Bondic aún así Se llevaba el kill Dele coge la M4 Y su compañero Que mira cocina Un par de balas Dejan algo tocado a Snacks A 32 de vida Bondic con esa flash Hacia la zona de corta Se llega perfectamente a Taz Que estaba intentando avanzar Viali Que sale a hacer el refrag De su compañero Snacks Que tiene perfectamente Controlado el spot Se lleva el kill de 0 14-7 Ronda para Virtus Y Hellraisers Que hace más daño En una Echo Que en una ronda de armas Pues sí Consiguen hacer un poquitín Más de daño Pero igualmente Bueno Hemos llegado a la ronda Número 14 ¿No? Esta ronda es de Hellraisers Pues nada Ahora 7 9 consecutivas de Hellraisers Y ya está Y se acabó el problema Exactamente Se acabó ya Solucionado Se acabó ya el lío Eso sí Sin overtimes Por favor En las 65 rondas A poderse Bueno Snacks Snacks no quiere lo mismo Snacks me parece a mí Que quiere ganar el partido Se ha cansado un poco Quieres a dormir Piensa que ya se hace una hora más Bueno Quiero dormir Quiero cenar Si no han cenado Y quiero estar tranquilito Descansando ya que Que ya son horas Esclavizados Están Por Dios Pasa Que suelta la rafa Acaba con el estico Solamente quedan Tres jugadores Por parte de Hellraisers En esta ronda Número 7 De la segunda mitad Ronda que podría ser La número 15 Para Virtus De vital importancia Para ambos conjuntos Pocas oportunidades Las que les quedan ya Hellraisers Aunque con el primer mapa Creo que ya han agotado Todo su espíritu de comeback Toda su esperanza Y seguramente Parte de De su suerte Lo que no creo Es que Virtus Haya Agotado Toda su capacidad De De choqueo Ni muchísimo menos Pasa en la zona De Van Snacks Haciéndole un poco El apoyo Ahora mismo intentaba Piquear Snacks Consigue el kill De Fox Muy rápidamente Pasa con la rafa Acaba con Cero Que primero fallaba Es un desbalas Bondis Que mata Ah Pasa Solamente queda El jugador De Hellraisers Con vida Uno solo Contra cuatro Y veremos Que es lo que consigue Recógele Hace cuatro Sale por ahí Un disparo Esto saltando Que le acaba Dando Snacks 15-7 Ronda para Virtus Ocho puntos de partido Y poco dinero Para Hellraisers Que se ve obligado A forzar No bueno Obvio no Ahora Además ya no puede hacer Hellraisers Tiene que forzar Lo que pueda Stick o MP Tres AK-47 Una Galil Para Deathbox Y Virtus Que va Está 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 con el Hammer Time Totalmente Es que no está cediendo Ni una Pero ni una sola ronda No se está dando Nada de margen Y aquí tiene pinta Esto de 16-7 Y se acabó Y Snacks Y Snacks Que empieza ya Matando a Angel Muere a manos De Bondic El autodirector Que nos muestra Pasa Deathbox Matando a Taz Vialik Mata a Bondic Y a cero Pasa Que te encuentran Dos jugadores En corta Muere a manos De Stico Vialik Mataba Mientras tanto A Deathbox Solamente queda Stico Contra Neo Y contra Vialik Neo a uno Vialik a 32 La ronda Que no se le debería Escapar a Virtus Demasiado más Neo Yendo junto a su compañero Dado que tienen La C4 localizada Neo Que muere A manos de Stico Que estaba muy atento Con esa UMP Solamente queda Vialik Vialik contra Stico Stico que muere A manos de Vialik Ronda Para Virtus 16-7 Este partido Ya si que no se les escapa No como el cobblestone Ni muchísimo menos No se ha descapado para nada Así que al final Ha sido Ha sido ronda Para ellos Y ponen ya el marcador a favor Pues chicos Yo no espero No es que quiera Acaparío muy rápido Es que me quiero ir a dormir Con todo el cariño Pero ya son las Exactamente las 12 menos 8 minutos Al menos aquí en España Empieza a ser ya una hora Bastante criminal Y al final pues bueno Eso Que se acaba llevando el partido El equipo El equipo de OCT En este caso Virtus Pro Muy bien jugado Por parte de los polacos ¿No? Han hecho suficiente daño Han hecho bastante Bastante popita Tanto desde el lado terrorista Como luego que han sido un muro En el lado En el lado OCT No Ahora no tenemos el conteo Pero juriré que no han perdido Ni una ronda Si no voy mal Ha sido directamente 8-7 y 16-7 Exactamente 8 rondas del tirón Y suficiente Pues eso Se lo han acabado llevando Y esto que ya Va dando toque Va dando a su fin Y chicos Un placer que hayáis estado por aquí Nos encanta que estéis aquí Viendo los torneos con nosotros Que los disfrutéis Y que os los paséis Bueno Lo mejor posible Nosotros tres cuartos Estamos aquí para Para haceros La noche más amena No obstante No obstante Recordar Que si estáis aburridos Acabáis de llegar Si echáis de menos Los partidos En este canal Va a seguir el 24 horas Poniendo partidos A todas horas Obviamente Con los partidos Tanto de la SL Pro League Como de competiciones anteriores Así que Si os aburrís Sabéis que podéis pasar Os también tenéis el canal De YouTube De SL Spain Donde están subidos Todos los de la SL Pro League No me creo que hayáis visto todo Seguramente hay algún Flipside en Nuke Que no me hayáis visto Y os lo recomiendo Encarecidamente Sí Capa Que hagáis un hack En YouTube Y lo borráis Tampoco es plan Aunque Aunque Aquí un caster incitando A hackear la cuenta De la SL Es un poco como Un Cade de Squid Pero bueno Nada Obviamente no Obviamente no Pero sí Un Nuke de Flipside Es que Es todo lo que debería De tragar Un jugador de CSGO Si puedes con eso Ya está Si puedes con eso Llegas a Global Elite También aprovechar Recordaos que Sigáis SL Spain En Twitter Para estar atento De las competiciones De cuando estamos En directo También por aquí Para los El directo Tanto de Counter Strike Como puede ser De Lolo De otros juegos Aunque Igual he citado El juego que no debía No, ese Sí Ese mejor De dejarlo apartado Y por supuesto El canal de Twitch De SL CSGO Para que llegue un correo Cuando cortamos La retransmisión Del 24 horas Y empezamos un torneo Y así Estéis siempre atentos De las retransmisiones A nivel personal Si os gusta Lo que escucháis Tenéis Tanto a mi compañero Squid88 En Twitter O Spagamers En Twitch Le gusta cambiarse el nombre Cada uno tiene sus cosas O a mí Que es Asdrid Con dos Is Como estáis viendo En el chat O como habréis visto En la descripción Si lo estáis escuchando En YouTube Tanto en Twitter Como en Twitch Pues nada Con todo esto Cracks Nos vemos mañana Que me parece mañana Y más ¿No? O mañana Sí, mañana hay Mañana hay Mañana hay Tenemos un Flipside Penta En Nuke Precioso Para terminar además ¿Ah? ¿Como última mapa? ¿Como última mapa? Ah, te lo tragas tú Bueno, pues eso Que ya no hay problema Yo mientras podré estar Echando una siestecita ¿Sabes? Me reclinaré la silla Y me acercaré más el micro Y cuando diga algo Ya está Será el análisis perfecto Del mapa Pues bueno Cracks Nos vemos mañana Un saludo Y nos vemos Buenas noches Buenas noches